11.4, Juanito, bienvenido soy el increíble sonido samurái y bailamos y complacemos a mi gente linda de Toluca, la cumbia pela vamos a bailar, escucha, sabroso ese ritmo le gusta a mi gente brava de Toluca la invasión toluqueña vamos a bailar, bien, bien, salve yo te amo Tony, te amo Nicole, por amor para mis chamarritas hasta, hasta casita de su papi Juanito por amor siempre apoyo total el más sabroso mis chamacos, Luqui Matamero 13 el machito espilla, para Chucky el increíble sonido samurái con querido para la pequeña Landy hasta ricosito de Hidalgo hoy hoy bien la cumbia me da hoy bien la cumbia me da hoy bien la cumbia me da para el tema del sol, te pido todo de ti para Sony Nicole de Juanito la estación C4 sabroso en Toluca, San Pedro en Alto para el reino de Buenavista San José de Rijón Dolores Hidalgo Ana Locos a la estación miran Sony Locos analitos del 83 pequeño dragster fanáticos latinos caballeros crazy travieso martínez para morros fantasma fíjense que locura princesita bien sabroso el más sabroso todos los chocos caldosos de Mimí de Mimí de Mimí Samurai del Zumpaco sonido de Snyder el oso de Felpa el hijo de Luba para el Cristian famosito y Montice y su chavo de Luba sabroso para mi princesita Yamilet te gusta gritar todos los chocos sabrosos hoy yo te cumbia Ariel y Lili y más Roberto Chávez Luis y Yageli el más sabroso el latino el bajito siempre la fuerza letal niños de la trece el increíble sonido samurai sabroso ahí va entre calles y carretera son apoyar de Miguel Martínez y los niños del WEPA San Josecito de Rincón Angelito dame la cumbia hoy venga para Angelito venga su amor Sandy el más sabroso para su bella Sandy el más sabroso rico el más sabroso machito y piña para Chucky lo que pasa perros trece para la trampa chica San Josecito de Rincón el increíble sonido samurai es ojo rollo venga todo el barrio Capulín las un dieciséis Fliximania el más sabroso el más sabroso el más sabroso el más sabroso sabroso Chiqui Salsa mi niña Goya mi chiquita Bleyda la combi sonivela el más sabroso el más sabroso el más sabroso doña latino emperadores del WEPA del voz de Lenita para el animal la gente nueva el bosco el más sabroso la combi tiene ritmo la salta de movimiento gana loco sobre estación Vidal los chingones del momento para el pinche yaquil y yair el burro y el chaval aferrados al Miguel el más sabroso vamos a ver Miguel Miguelito Miguelo llegó a la estación macha bocha de Toluca paletito y paquito niños de la trece el sabor sabroso el más sabroso el cotizado mi compadre el tíber el más sabroso el más sabroso el increíble sonido para mi rey que es carpintero el Gonzalo el amor el fin baráticos latinos mi compadre el dueño latino para mi hermosa nenita siempre contigo el más sabroso 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 El increíble sonido de Samurano. El increíble sonido de Samurano. El increíble sonido de Samurano. El dueño de un carro Escor Verde, Baja CLWM 4897. Si lo pueden mover, está en el estacionamiento. El más sabroso. Venga con el cuero. Y yo ni quiero esta noche.